Debido al potencial que tiene para el acompañamiento emocional, Dandy recibe entrenamiento que consta de tres meses a batinos en la asociación Patitas de Ayuda para convertirse en perro de terapia y ser parte fundamental para el alivio de niños y adultos que enfrentan diversos problemas de salud. De acuerdo con Patitas de Ayuda, asociación que salva a animales abandonados y maltratados y adiestra a los caninos para dar apoyo terapéutico, Dandy cumple con las características y habilidades para incorporarse a los tratamientos de terapia de las personas. Lo que hace es un perro estable de temperamento y de emociones y de carácter. Entonces lo que realmente buscamos sobre un perro para que vaya a este tipo de cosas, a este tipo de terapia o que sea un perro de terapia. Tiene que ser un bonachón como este Dandy. Leticia y Sandra Rivera, dueñas de Dandy, afirmaron a Notimex que el objetivo es que pueda ayudar a personas con una discapacidad. Y ahora lo que queremos es hacer un binomio entre Dandy y su servidora y también mi hermana para poder llevarlo a que asista a niños autistas, para que apoye también a ancianitos en hospitales. Creemos que tiene las cualidades para ser un buen perro y poder ayudar a muchísimas personas. Por su parte, Karina Castro Padilla, instructora de perros para terapia, afirmó que debido a que los canes pueden desempeñar muchas tareas, son llevados a apoyar a diferentes lugares. A nosotros estamos abiertos a cualquier petición que nos hagan, ya sean en escuelas o asilos, casas hogares, hemos ido al tutelar, también estamos yendo al hospital Soquipan, tenemos cada mes visita, vamos al cripto los jueves, entonces sí es muy variado al lugar donde vamos. Una vez que Dandy concluya su adiestramiento, deberá hacer 20 horas de prácticas con un chaleco amarillo, para recibir su chaleco rojo como perro de terapia. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.